Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 8 de septiembre de 2023. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones que cotizan a 34.491 puntos, 81 puntos, con una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas y soportes en la zona de los mínimos de la semana en 34.295 puntos y 34.030 puntos mínimos del día 25 de agosto. Al alza, 34.650 y 34.925 le sigue de lejos, 35.110 puntos los máximos del día 31 de agosto. Los indicadores comienzan a brindarse en el de agotamiento y una suerte de divergencia entre su línea, entre la línea del momento y la curva de precios, que podría estar anticipando un movimiento favorable al índice que de todas maneras se mantiene por encima de esta línea de tendencia alcista, medida de gráfico diario, que es la que viene guiando su movimiento en los últimos meses. En tanto, el estándar en Ampour 500 cotiza 4.248 puntos y una tendencia que se prefiera a la baja en el gráfico de 4 horas, con soportes en 4.430 los mínimos de la semana hasta el momento y 4.400 puntos al alza, 4.475 puntos los máximos del día 24 de agosto y 4.495 puntos. Los indicadores con señales ligeramente alcistas, pero lejos de confirmar las mismas, tanto en la RSI como en el momento, anticipan un movimiento favorable al índice, no obstante lo cual, esto cástico vendió una señal bajista que no le es del todo positiva para el selectivo. El quiebre de este mínimo mencionado podría generar un movimiento mucho más importante en la baja del índice en las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 15.260 puntos y una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas, con soportes en 15.155 y 14.960 puntos. Al alza, 15.380 máximos del día 24 de agosto y 15.500 puntos, lejos quedan los máximos del día 1 de este mes en 15.640 unidades. Los indicadores mantienen señales bajistas, en todos los casos por debajo de sus líneas medias, anticipando una nueva caída del índice durante las próximas horas, que al quiebre de este mínimo podría acelerar un declive durante la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos un excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.